Un convenio que se ha firmado oportunamente con UPCN, con la Fundación ECO y con la Fundación Raíces Jujuyñas y el Centro de los Lapachos, donde asumimos un compromiso, teniendo en cuenta nuestra potencialidad en materia sanitaria, de llevar la salud a la gente del interior de la provincia y también del interior de la capital de Jujuy, con distintos operativos sanitarios según la época y los requerimientos de cada zona. En este caso estamos acá en el Talar, una localidad de nuestro interior profundo en la provincia de Jujuy, donde hemos traído un equipo cardiológico, hemos traído pediatras, médicos generalistas, distintos test de COVID, test de glucemia y de hipertensión y demás. Y bueno, la verdad que con un gran recibimiento acá de la gente del Talar, porque se ve que realmente hace falta más presencia sanitaria en la zona. Este es parte de un convenio donde hicimos entre un país y la clínica Los Lapachos. Bien, bueno, por lo que vemos la gente está solicitando una demanda de salud importante. Así es, creo que no solamente en el Talar, en la provincia necesitan el sistema de salud, y creo que lo mejor que se puede hacer es trabajar en conjunto. Nosotros tenemos un centro médico en Libertador, y en donde en conjunto con Los Lapachos vamos a jerarquizar nuestra obra social, vamos a jerarquizar el centro médico, vamos a poder contar con quirófano, tomógrafo, resonador, y en lo cual va a ayudar que muchos compañeros no tengan que trasladarse a San Salvador, si no vamos a poder tenerlo y contenerlo dentro de nuestra obra social y lo que es Libertador.